El amor Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Difícil de más De la muerte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy tiene fin Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Doy la vida por un beso Me atormentó Amada mía Mi sufrimiento Nunca termina Yo no comprendo No, 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 no Como tu amor Casi acabó Casi acabó Entre nosotros Que sucedió Te necesito Aquí conmigo como las flores Necesita agua y luz Te necesito Te necesito Para alumbrar la soledad Que hay en mi alma Mi corazón Te necesito Te necesito Aquí conmigo como las flores Necesita agua y luz Te necesito Te necesito Para alumbrar la soledad Que hay en mi alma Mi corazón Te necesito Te necesito Te necesito Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que hay en mi soledad No te dejaron extrañar No te he dejado de extrañar No te he dejado de extrañar Es verdad Todavía te amo Sonos cegones Si al menos regresas a mi Me haces sufrir Cuando te exhibes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada señas de dolor Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo y vivamos feliz ¿Por qué es así? Que estoy muriendo por ti Y hay en mi soledad un dibujado de extrañar Es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando regresos a mí Me haces sufrir cuando te exigues con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada señas de dolor Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo y vivamos feliz Y tú sufrimos así En las calles del mundo los jóvenes crecen Y una banda de chicos dominan la calle Y bebé Una noche de luna cualquiera empezó la tragedia Ellos ven unos novios Eran Juan y su novia Los muchachos estaban tomados Agresivos Con instinto salvaje quisieron dañar Y a buscar de su novia Y a buscar de su novia Juan quiso salvar a su amada De pronto un puñal Se clavó mortal En su espalda En su espalda Los chicos de la banda Huyeron asustados Inundando la calle De sangre de dolor Y ella le gritaba Y ella le gritaba No te mueras mi amor Los chicos de la banda Jamás tendrán perdón Juan cayó de brustes Partido el corazón Ella rezaba Ella rezaba Por él una oración En su espalda La noche de la banda Los chicos de la banda huyeron asustados Inundando la calle de sangre de dolor Y ella le gritaba no te mueras mi amor Los chicos de la banda jamás tendrán perdón Juan cayó de bruces partido el corazón Y ella rezaba por él una oración Y gritos aquí y gritos allá Y muchas sirenas se oyen al pasar Y gritos aquí y gritos allá Una triste historia y un funeral ¡Suscríbete al canal! Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma Te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser Yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma Te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida en la vida me amó Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estoy a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que en la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces dormido pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser Yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma Te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estoy a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que en la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Y por muchas razones que tanto te quiero Y por muchas razones que tanto te quiero Llorando con mi pena Arrastrando mi dolor Que triste es mi destino Porque me dijo adiós Por no tener dinero Ella me abandonó Por unos tantos pesos Su alma ella vendió Los pobres van al cielo Y siempre sufren más Las lágrimas al mar Las lágrimas al mar Y la mujer que quiero No la puedo olvidar Los pobres van al cielo Y siempre sufren más Y siempre sufren más Y sufriré su consuelo Cuando se sabe amar Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces toqué mi quejo, acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado, ¿qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido, si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo, para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido, si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo, para buscar un nuevo amor Y todavía me preguntan ¿Por qué estoy tan solo? Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado Olvidé a aquellos que me amaron Y con mis hijos nunca estuve, ni siquiera sus primeros pasos Entonces toqué mi quejo, acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado, no es el resultado ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo, para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo, para buscar un nuevo amor A ver esas palmas arriba Día con día Día con día en mi mente siempre estás Siento más que yo también quise llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer No sé cómo estás Día con día desespero más y más Pero es inútil Se fue de la ansiedad Nadie me puede consolar Si no me herida Tú sanarás ¿Cómo dice? A ver un poquito más fuerte Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Todos En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor A ver no se ven esas palmas arriba Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo, amor mío, donde estoy Es imposible soportar Ya no quieras tú regresar ¡Otra vez! Si un día piensas regresar Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Un poquito más fuerte A ver Y en esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Con tinas que te llevo, no te busco Si un día piensas regresar No te cuento más Ya no te cuento más O lo que no leo Y en esa banca esperaré Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que hay en mi pobre corazón Y yo aquí sin ganas de vivir Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, te quiero Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Te quiero, no puedo vivir sin ti 13,00 x Serán de mí Lackos de tu amor Amor Porque al donde voy Yo pienso en ti Y en tu corazón Llegaste en ti Le perdojo Deja de sufrir ¿Se acuerdan de esa canción? Sé que tú la A ver un poquito más fuerte Se te pudo la tierra es De eso no se te mueres Porque no la tienes A tu lado más Si te pudo la tierra es De decirte adiós Se me arrastró Con tu corazón Llegaste en ti Y me enlúdame Dile que esta vez Dile que esta vez Y se te pudo la tierra es De eso no se mueres Y no la tienes A tu lado más Y no la tienes Y no la tienes Y no la tienes Y no la tienes Basta de reproches Yo también sufro Igual que tú Igual que tú Te juro Te juro que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tienes ocio Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tienes ocio Entre tú y yo El amor hace tiempo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Por eso Si te has vuelto Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor Es el sol Desde que tú no estás Piorando estoy ¿Dónde estarás? Hecho a tus labios Mis caricias te darás Mientras aquí Cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor Y en mí tu esencia se quedó Y tu risa al pantil Creo escuchar La noche es fría La noche es fría No brilla más El sol Diste que tú No estás Llorando estoy Deja que sepa más de ti Cómo haces el amor Con que tomas el café Y cómo te gusta el baño Y deja que haga algo por ti Que te lleve a trabajar Deja que yo Me acostumbre a tu rimel Tus papeles A usar tu pantalón Quiero que tú Seas quien me aconseje Que mi examen Me ayude a preparar Te compraría Tu ticket de autobús Te vestirías Igual que yo ahora soy Me invitarías Al fin y yo al cenar Te contarías Que hoy me quieres más ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Deja que un día quieras que En secreto yo entre en ti Seamos uno más tú y yo Déjame usar tu cepillo de dientes Tu bufanda, tú ponte mi reloj Deja que cierre la puerta Ya es tarde, son las doce Es hora de dormir Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Te invitarías al fin de llorar sin amar Me contarías que hoy me quieres más Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Te invitarías al fin de llorar sin amar Me contarías que hoy me quieres más Te invitarías al fin de llorar sin amar 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 Amiga, sabes cuánto la quiero, dile a su amiga la fiel, ve y explícale. Amiga, que me has visto sufrir, que te has visto llorar, corre y cuéntale. Amiga, búscala, convéncela, ella sufre igual que yo, por este adiós. Amiga, ella está resentida, por esa herida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Amiga, dile que lo lamento. Amiga, búscala, convéncela, ella sufre igual que yo, por este adiós. Amiga, ella está resentida, por esa herida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Amiga, ella está resentida, por esa herida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Amiga, ella está resentida, por esa herida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Amiga, ella está resentida, por esa herida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Amiga, ella está resentida, por esa herida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Amiga, ella está resentida, por esa herida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Amiga, ella está resentida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Amiga, ella está resentida, por esa herida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Amiga, ella está resentida, yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía. Para ser feliz Siento que en mi soledad Tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Si regresas, cariño mío No te dejaré partir Pues tu ausencia en mi vida Me hace tanto sufrir Nunca pude olvidarme de ti Nunca pude arrancarte de mi alma Si yo siempre pensaba en ti Cuando alguien de amores me hablaba Nunca pude olvidarme de ti En mi cuarto a veces lloraba Y cansado de tanto sufrir La muerte al cielo imploraba ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste cuando más te amaba? ¿Por qué me olvidaste? A ver A ver, queremos oír su canto ¡Venga! Muy bien, no sepas Que todavía te amo Nunca pude olvidarme de ti En mi cuarto a veces lloraba En mi cuarto a veces lloraba ¿Por qué me dejaste en mi cuarto a veces lloraba ¿Por qué me dejaste en mi cuarto a veces lloraba ¿Por qué me dejaste en mi cuarto a veces lloraba ¿Por qué me dejaste en mi cuarto a veces lloraba Tomaron las tequilas Quería saber un poco más de tu vida Que al quinto trago y sin estar ya cohibido Te propuse hacer el amor conmigo Tama de la madrugada Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesa un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Muchos aseguran que este amor te vuelve loco Que te enamoras y te pierdes poco a poco Les aseguro se han quedado cortos Por ella daría mi vida y morirme poco a poco Tama de la madrugada Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Tu rey de sueldo y de ocasión Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera Su anochecido pelón Se dio por mí el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Soñamos con hijos Que me robó la plata Ella, ella ya me olvidó Eh, se la sabe No, si no puedo olvidarla Yo, si no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas maminatas Junto a la costanera y el niño que miraba Ella ya me olvidó Y yo, si no puedo olvidarla Y yo, si no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, si la recuerdo ahora Qué bueno recordarla Si nada primavera Si llega con la prisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Y yo, si no puedo olvidarla Y yo, si no puedo olvidarla Y yo, si no puedo olvidarla Y yo, si no puedo olvidarla